Nos vamos con el último mix de Esencia Banda Show Vamos con esta rica cumbia Para toda la gente del Chimpún Callao Con las palmitas Domingo de fiesta en casa Y gozando con Esencia Banda Show Show, show, show Me invito a bailar un hombre Y hacerte bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa Y es un mujer adolescente Yo era de pocas palabras Yo era muy insistente Y yo le dije que pasa Y es un mujer adolescente Yo era de pocas palabras Yo era muy insistente Y si le conoces a tu posición No me la vuelvas a hacer Porque si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que al cabo caer ¿Cómo dice chica? Entre mi pala y tu pantalón Entre mi pala y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi pala y tu pantalón Entre mi pala y tu pantalón La cumbia canta su canción Un baíto pa' acá Un baíto pa' allá Un baíto pa' acá Un baíto pa' allá Que indecorosa proposición Un baíto pa' acá Un baíto pa' allá Un baíto pa' acá Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita ¿Cómo dice? Yo creo que al cabo caer Que indecorosa proposición Continuamos Que suenen las palmitas Pon las palmitas para arriba Pa, pa, las palmas arriba ¿Dónde está la gente? El Chimpún callao Vamos a recordar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te ameres Ya no te ameres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Ay, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Eso Y eso es Esencia, Amanda Yo, 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 eso Seguimos ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Que no ves Como te quiero Y para qué Para qué, para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Si nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Cómo dice mi gente? Por ti Eso ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Por qué? Por ti Eso Esa mano para arriba Gozando a la gente 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 Gracias.